Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a volver con los coliseos, aprovechando que estoy haciendo coliseos en vivo en Twitch. Para los que no me siguen en Twitch, les dejo el link de mi canal en la descripción del video. Entonces, si quieren ver el coliseo completo, pueden ir perfectamente a mi canal y lo pueden ver. Pero aquí vamos a comentarlo de manera rápida, con la cámara acelerada, por 3, creo que es por 3. Bueno, la verdad no estoy muy seguro, pero vamos a comentarlo porque me pareció un coliseo bastante interesante. Ya se darán cuenta por qué en el título de este video. Entonces, antes de comenzar, como siempre, vamos a mandarle un saludito muy especial a Jesús Pérez, a Jeremías Meneses, Efren de la Oz, a Santler, Den Murillo, Cristóbal Benavides, Juan Carlos Quintero, Andrei Guerrero, Josmar Rodríguez, Cristian Aguirre, M2K, Kane Gamer, Cristian Camilo Aponte Moreno y DaniGF24. Ahora sí, chicos, vamos al coliseo. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces a comentar el coliseo. Como ven, mi pandita full suerte con el tradicional Urobolo y Danator. Y mis aliados en este combate serán un Sacrogrito de full fuerza y un Saida, que si no estoy mal, era de inteligencia suerte, si no estoy mal, contra un equipo de retiras. Aquí, bastante importante, chicos. Nosotros no llevamos absolutamente nada de retiras. Ellos tienen un Okra de suerte y un Shellor de fuerza, ambos retirando un montón. Y el Osa Modas, que es de suerte, que también cura de una manera bastante decente. Como ven, una vez inicia el turno del Okra, pues ya empieza quitando tres puntos de acción a dos de nuestros aliados. Lo único que yo puedo hacer en estos momentos es tratar de pegarle un poquito a ese Shellor, pero me doy cuenta de que tiene unas resistencias totalmente altas a agua y eso va a ser un problema bastante, bastante gordo. Nosotros tenemos una raza de soporte bastante buena, que es el Saida, y ellos tienen unos Amoas, con lo cual es un combate bastante equilibrado. Tenemos una raza que controla bastante bien el mapa, que es el Sacrogrito, y ellos también tienen el Shellor, que puede traer a alguno de nuestros aliados al campo de ellos para que lo puedan eliminar. Entonces es un matchmaking bastante interesante, y es un combate bastante reñido, que pues bueno, más adelante vamos a darnos cuenta cómo tuvo desenlace. Entonces empieza el Shellor, empieza a dar su devoción, le empieza a dar puntos de acción, y pues bueno, va a eliminar un poquito, o va a tratar de hacerle daño a la Huasta, que bueno, puede ser un poquito fastidiosa si no se elimina. Y aquí el Sacrogrito empieza su turno con sus castigos, ya saben, el primer turno siempre es para tratar de bostearse, o dar vulnerabilidades, tratar de testear un poco las características, del enemigo, y aquí pues bueno, el Okra decide quitarle Ojo de Topo, bueno, quitarle alcance con Ojo de Topo más bien. A todos nosotros nos pega bastante bien, también quita bastante decente, puntos de movimiento, entonces es un Okra de trabas bastante interesante. Yo decido pegarle aquí al Okra, porque no le puedo pegar a ningún otro, la verdad es que le quito bastante bien, le quito unos mil, con lo cual pues no está nada mal ese daño que se va acumulando poco a poco. Listo, entonces empieza el turno de los Amodas, y aquí vemos una variedad, aquí vemos que los Amodas de suerte, no necesariamente tiene que tener inteligencia para curar bien, cura unos 660 y eso está bastante, bastante interesante. Entonces, como ven chicos, pues es un combate bastante, bastante parejo. Al principio no tenía muchas esperanzas, pero pues bueno, poco a poco nos fuimos, bueno, fuimos jugando bastante bien, debo decirlo, y bueno, debo decir que me siento orgulloso de no haber manqueado tanto en este coliseo. Entonces, vamos en el turno número 2, y aquí empieza entonces el Damage, aquí empieza el Damage del Shellor, que como bien saben chicos, puede teletransportarse prácticamente a cualquier parte del mapa y devolverse con rebobinamiento, o con bobina más bien. Listo, entonces, miren cómo dejó a ese Saida, prácticamente le bajó la mitad de la vida, y el Sacrogrito hizo lo que tenía que hacer, sacrificio para tratar de proteger a nuestro soporte. La verdad es que buen trabajo por parte del Sacrogrito, el papel de tanque lo hizo a la perfección, lo cual está perfecto. Listo chicos, entonces aquí no tengo absolutamente visión para pegarle a ningún otro, entonces vamos a tratar de eliminar un poquito las invocaciones. Ya saben que debemos controlar las invocaciones de los Amodas, para que no utilice comunión y no boste alguna invocación en específico. Entonces, es importante siempre tratar de eliminar las invocaciones, cosa que no han hecho el equipo contrario, y eso puede que nos vaya a favorecer un poco a nosotros más adelante. Listo, entonces, en los Amodas como siempre, colocando sus muñecas, ya saben, traban, curan, bloquean, lo cual está bastante genial. Y miren cómo drena ese Shellord, chicos. Prácticamente deja sin pocos puntos de acción a nuestro Sacrogrito. Aquí estamos decidiendo a cuál traer. Y aquí entonces está la duda. ¿A cuál debemos traer en estas condiciones? Desde mi punto de vista, yo les dije a ellos, vamos a traer a los Amodas. El Osamodas es el soporte de ellos, así como el Zadida es el nuestro. Entonces, si le matamos el soporte, la verdad es que tenemos bastantes posibilidades de ganar. Entonces, esa es la estrategia que tenemos nosotros desde ahora. Y vamos a tratar de hacerla a la perfección. Listo, aquí le iba a pegar a los Amodas, pero no me di cuenta que el Jalato estaba ahí. La verdad, tiene muy buenas resistencias esta invocación, con lo cual es bastante difícil eliminarla. Entonces, pasa mi turno. Lo único que hago es tratar de eliminar un poco las invocaciones. Y los Amodas, pues en lo suyo, va a tratar entonces de bostear sus invocaciones. E incluso, también bostea a sus aliados, lo cual, pues bueno, es parte de su rol. Lo otro, chicos. Aquí en estos momentos, pues estamos diciendo, si no eliminamos a ese Osamodas, lo más probable es que si matamos a otro, este Osamodas lo vaya a revivir. Y ese se quede detrás de los bloques. Y quede bastante protegido. Con lo cual, pues sí o sí debemos traer esos Osamodas. O sea, no hay de otra. Debemos traer a los Osamodas. Y eso es lo que vamos a hacer entonces a continuación. Pero, pues bueno, aquí lo que hace el Chelor es una jugada bastante interesante. Siempre, siempre está drenando a ese Sacrogrito. Siempre lo está drenando para que quede con dos puntos de acción máximo. Pero no es suficiente, chicos. No es suficiente porque tenemos los puntos de acción necesarios para traer a ese Osamodas. Y vamos entonces a hacerle focus. Tal cual, como ellos le están haciendo focus a nuestro Zayda. Entonces, aquí la guerra es en cuál de los dos equipos es capaz de eliminar el soporte de primero. Nosotros estamos haciendo lo nuestro y ellos también. Entonces, vamos a utilizar las herramientas que tengamos disponibles para tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, una vez traen aquí a los Osamodas, decido darle vulnerabilidades. Y no sé, estaba pensando entre lanzarlo cerca del Zayda. Pero digo no, porque estaría generándole mucho más daño. Y la verdad es que no está bien. Y aquí creo que se equivoca un poco el Osamodas. Decide pegarme a mí. Creo que no le podía pegar a nadie más por el alcance. Pero yo aguanto perfectamente. Tengo tranca. Tengo bastantes buenas resistencias. Le digo al Zayda que no me cure. Que le pegue full a lo que sería a ese Osamodas. Para que vaya recibiendo daño. Todavía no ha recibido mucho. Pero recuerden que tiene las vulnerabilidades del panda. Y eso, pues, obviamente va a ayudar bastante. Aquí empieza la jugada maestra de ese Shellord. Da rollback. Entonces, volvemos todos a las posiciones iniciales. Y con esa esfera atrae al Zayda. Entonces, aquí prácticamente ese Zayda está muriendo. Y, pues, bueno. Aquí viene la acción. Pues, aquí rescatándole. Salvándole un poco el cuello a la Zayda. Dándole sacrificio nuevamente. Lo cual está bastante bien. Entonces, aquí, pues, todo el daño que reciba el Zayda lo va a absorber el Sacrogrito. Y se va a bostear poco a poco. Entonces, está bastante bien. Por más aquí que pegue el Okra. Entonces, pues, nada. No va a poder hacer absolutamente nada. Porque tiene sacrificio. Y aquí no me había fijado, chicos. Que, pues, bueno. Le puedo pegar en línea a ese Osamodas. Le puedo pegar bastante. Entonces, vamos a pegarle dos olas. Le hubiera podido pegar muchísimo más. Si hubiera quedado en línea totalmente. Pero, 1500 de año. Para nada despreciables. Prácticamente muerto esos Osamodas. Si le pego otras dos olas. Prácticamente está muerto. Entonces, aquí lo obligamos a curarse. Pero, pues, de forma curiosa. No se cura. Decide pegarle al Sacrogrito. Entonces, aquí estamos bastante extrañados. Decimos, bueno. Si se queda ahí. Prácticamente lo vamos a eliminar. Entonces, el Zayda va un poquito. Pues, aquí a curar el Sacrogrito. Usando el arco. Y lo cura más o menos unos 700. La verdad, no sé. No es tanto. Pero, bueno. Cualquier cura en estos momentos sirve bastante bien. Entonces, aquí. Para que no maten a esos Osamodas. Van a drenar full a ese Sacrogrito. Full, full, full. Lo van a dejar solamente con dos puntos de acción. Con lo cual no puedo hacer absolutamente nada. Y miren la cantidad de puntos de acción que tiene ese Shellor. Lo suficiente para drenar prácticamente a dos. Entonces, eso está bastante, bastante jodido. Entonces, aquí. Bastante buena jugada. Aquí, pues, hace cambio con el Osamodas. Para dejarlo en línea. Y que yo lo pueda matar. Pero muy hábilmente. El Okra, pues, tapa la visión. Obviamente, quieren proteger al soporte. Y aquí no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, digo. Bueno. Si no me dejas pegarle al Osamodas. Pues, te voy a dar vulnerabilidades a ti. Y más adelante. Esas vulnerabilidades. Pues, bueno. Van a hacer que yo te pegue bastante, bastante bien. Entonces, aquí. Sí que en este turno. Se puede curar el Osamodas. Se cura 600. Y, pues, bueno. Ya más o menos tiene como unos 1000. 1100 de vida. La verdad no tiene mucho. Porque no se pudo curar tanto. Pero. Pues, bueno. Es importante. Que ese Sacro. Pues, para el equipo contrario. Es importante drenarlo. Porque él es el encargado. O, bueno. En iniciativa. En ese orden. El que puede acabar con el Osamodas. Entonces, aquí lo curan. El Saida cubre bastante bien la posición. Y, bueno. La posición del Chelor. No le permite drenar muy bien. A ese Sacro Grito. Entonces, aquí. Pues, prácticamente no lo drenó. Quedó con 11 puntos de acción. Y, bueno. Se come un castigo de 1200 prácticamente. Y muere el Osamodas. Decimos, bueno. Perfecto. Yo aquí estoy aquí. Bastante feliz. Bastante contento. Decimos, bueno. Ya la tenemos bastante bien. Esto pinta bien. Esto pinta bastante fresco. Y aquí el Okra. Pues, empieza a drenar bastante. ¿Listo? Entonces. Nuestro siguiente objetivo, chicos. Como ven. No le puedo pegar muy bien a ese Chelor. Voy a pegarle a ese Okra Full. Entonces, decido pegarle 12 tilos. Para que no retire tanto. Y le cargo otra vulnerabilidad. Para que, pues, bueno. Cuando se venzan las otras vulnerabilidades. Quede con al menos una. Esa es mi intención. Entonces, ahí, pues. Entonces, vamos a ver entonces qué onda. Para salvar la vida de ese Saida. Decide convertirse en arbolito. No sin antes convocar a un Gru. Que va a curar en masa a todos los que están ahí cerca. Incluido ese Chelor enemigo. Entonces, bastante bien la estrategia. Ahí, como ven. Pues, entonces la Guasta. Incluso está todavía castrando. Está todavía haciendo estorbo. Pero miren cómo drenan. Y cómo dejan inutilizado a ese Sacro Grito. La verdad, los pocos puntos. Los pocos puntos de acción que tenía ese Sacro. Los utilizó muy bien. Y eso, pues, la verdad es que está bastante bien. Prácticamente el Sacro no lo dejaron hacer mucho. Pero lo poco que hizo. La verdad es que fue bastante, bastante bueno. Entonces, bueno. Aquí, como ven. Pues, el Focus ahora cambia al Sacro Grito. Ya que yo tengo tranca, obviamente. Deciden entonces pegarle Full. Pero recuerden, chicos. Yo tengo 11 puntos de movimiento. Que no he gastado. Y miren. Aquí, como ven. Le pego dos olas. Le pego prácticamente. Le quito unos 1700. Con lo cual, perfecto, chicos. Aquí ya tenemos un 3 contra 1. Entonces, esto está bastante, bastante a nuestro favor. Y si no matan a ese Sacro Grito. Pues, bueno. La tenemos incluso aún mejor. Pero, bueno. Le sale un crítico a ese bastonazo. Y la verdad es que, bueno. Lo mata por muy poco. Y, pues, entonces ya estamos un 2 contra 1. Porque recién en este turno. Se va a deshechizar el arbolito. Y va a tener, entonces. Disponibilidad para, pues, obviamente jugar de nuevo. Entonces, un 2 contra 1. Como ven, pues, el Shellor no se rinde. Porque ve todavía posibilidades de ganar. Es bastante, pues, bueno. Es bastante rescatable. Ya que, pues, bueno. Puede que sí lo tenga. Pero, pues, un 2 contra 1, chicos. Bastante difícil. Incluso, si es un Shellor que puede retirar. Pues, bueno. Si retira, no puede pegar. Y lo contrario. Y viceversa. Si pega, no retira. Y si retira, no puede pegar. Entonces, aquí, pues, bueno. Le va a pegar bastante bien. Se va a tirar momificación. Este hechizo me parece que es bastante roto. No sé. O sea, es bastante bueno, la verdad. Porque además de disminuirle los daños. Pues, lo bostea. Eso sí lo deja pesado. Pero es que incluso puede moverse con la esfera. O sea, es muy bueno, la verdad. Es muy bueno. No sé. No debería dejarse mover con esfera. Estando en estado pesado. Pero, bueno. No sé, chicos. Allá ustedes y sus Shellors. No voy a decir nada más. Aquí, como ven. Incluso estando pesado. Es capaz de acercarse al Zayda. Le pega un bastonazo. Y, pues, prácticamente ya lo tiene muerto. Yo soy un poquito lejos. Pero, aún así. Pues, le puedo pegar dos olas. Cada una de 500. Bueno, más o menos unos 950 le quito. Con lo cual, pues, el Zayda tiene prácticamente la misma vitalidad de ese Shellor. Le va a pegar. Pero, como tiene momificación. No le va a pegar lo suficiente. Y lo va a dejar con un hilito de vida. Entonces, bueno. Aquí me arriba un poquito. Porque la bloqueadora está un poquito entrenada. Preciso. Ingresa ahí en ese huequito. Y trata de trabar un poquito. Pero, nada. Aquí, bastonazo. Le pega aquí un poquito lo que sería una rueda dentada. Y queda con un... Queda con una vitalidad de unos 80 más o menos. La verdad, no lo alcanza a matar. Yo llego directamente. Lo mato. Y, pues, bueno. Aquí ya es un GG, chicos. Entonces, este combate la verdad es que me gustó bastante. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like. Y compartan este video si les gustó. Ya estaré subiendo más coliseos. Obviamente, porque estaré jugando en Twitch. Espero verlos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!